Ah 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 La redacción, un nuevo producto de El Telégrafo. Ya con más de 50 seguidores vamos a estar hablando el día de hoy junto a mi buen amigo y colega Alejandro Bedón de dos cosas que en las últimas horas han causado muchísimo de qué hablar y están en tendencia. Primero el beso de este presidente de la Federación Española que le metió tremendo beso en los morros, como dicen los españoles y también acerca de de esto de lo cual hablamos todos los años que es que el regreso a clases. Sí, hola José y hola a toda la gente que ya se está conectando a la señal que le están, están bebidas, ¿no? Sí, están bebidas. Empezamos el día de ayer y se nos fue bastante bien, déjame decirte, muy alegre, muy complacido por la respuesta. Decirles que El Telégrafo, que es un diario que se caracteriza por tener un equipo de trabajo de periodistas jóvenes y que todos los días, cada 15 o 20 minutos, mantiene informada una comunidad inmensa, de la cual tú formas parte, obviamente. Hoy lanzamos este producto, que es un producto que lo vamos a mantener de forma permanente. Todavía no nos decidimos por el horario, no sabemos a las 10, 10 y media o 11. ¿Tú a qué hora, por ejemplo, te gusta ver esas clases de productos? Yo preferiría verlo como el mediodía, a las dos, pero es uno. ¿Y mientras vas almorzando? Claro, o sea, mientras tengo el chance, mientras tengo el chance de comer, porque si no, entre tantas cosas que sí tienen que hacer, pero creo que yo, lo que a mí me guste... Claro, pero hay mucha gente, por ejemplo, en la oficina, en la casa, en la oficina... Ahí está, entra directo, entra directo, las imágenes son... Ok, vamos a poner este video, vamos a ponerlo en contexto. Había un campeonato mundial de fútbol femenino. Era el campeonato mundial de fútbol femenino. Y España quedó campeón con un gol de penal, y obviamente después del partido viene la celebración y la premiación. Hay que recordar que Colombia en este campeonato hizo un excelente papel, le sacó a Alemania con unos goles increíbles, y toda Latinoamérica quería que Colombia sea el campeón. Ajá. Pero nos contentamos con que Iberoamérica sea el campeón. Claro, que por lo menos comportamos el idioma. Ok, entonces, lo que sucede generalmente en un partido de fútbol de estas características es que ganas el partido, se van a comerciales, análisis, la gente arma la tarima, armas un caminito, y comienzan a desfilar las jugadoras, en este caso, por los representantes de la FIFA, la Federación Española de Fútbol, y todo lo demás. Y es ahí donde un presidente apasionado, besucón, amoroso, decide abrazar a una de las jugadoras, cogerla de los cachetes, y implantarle un beso. Sí, bueno, o sea, y la polémica se desata luego de la acción en redes sociales, porque mucha gente cuestionaba si el beso fue consensuado o no. Evidentemente, o sea, parece que no están de acuerdo en implantarse el beso. Ok, vamos a ver, vamos a ver, porque sí creo que es importante. Le voy a sumar a Pepe López de la redacción, que es un amante de los temas deportivos. Hola, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días, José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alejandro? ¿Usted ha participado alguna vez de un evento de premiación a jugadores en un club arreal, en una...? Claro, por supuesto, muchas veces. Sí, ¿y alguna vez se le ha ocurrido a usted, se le ha pasado por la cabeza darle un beso a una jugadora o no? ¿O solo ha estado en campeonatos masculinos? No, del abrazo no se pasa. Ok, ok. Hay que saber medirse también con las emociones. Eso no me dijo detrás de cámara usted, ¿ah? Pero ya vamos, ya vamos. No, no, es que depende también a quién se premie, porque todo esto tiene que ver más bien con el permiso, la aceptación de la otra parte también, porque uno puede estar efusivo, pero no tiene que olvidarse que de esto, esto depende de dos. Sí, pero a ver, a ver, a ver, antes de presentar esto, me ha gustado lo que acabas de decir. Más allá de que una jugadora, supongamos que la jugadora es la novia, por estar saliendo. Ajá. Sí, y él hace esa clase de cosas, creo yo que en un evento público de esta trascendencia, pues no tienes que entregar papaya porque la gente no lo va a entender, no sabe. Iker Casillas lo hizo, Iker Casillas lo hizo con su novia, Sara Carbonero, en el Mundial de 2010. Ella la entrevistaba como campeón del mundo, eran novios, y él terminó la entrevista con un beso en la boca frente a todo el mundo. Fue también polémico porque ella estaba ejerciendo su profesión, ella estaba en medio de su trabajo. Sí, pero bueno, digamos que ahí ya no entra el debate este de la violencia sexual de la que se habla. Pero mira, o sea, yo no sé, te voy a poner eso en contexto, digamos en un ejemplo, ¿ya? Supongamos en un hipotético caso no consentido, yo presentado de televisión, de Ecuador TV, estoy en un noticiero, y comparto, digamos, espacio con una presentadora, hemos empezado a salir a los ocho meses, y la gente va, por ahí lo sabe, ¿ya? Y resulta que el día de los enamorados, yo después de la nota de Crónica Roja, después de un asesinato, como me levanto y le pego un beso. ¿Al aire? Al aire, me votan, me votan, porque creo que en ese momento uno está representando a una institución, y no puede tener esa clase de abruptos, creería yo. Hay gente que pueda decir, no, esto es normal, qué lindo ver que uno sea así de orgánico, de apasionado, ¿no? Hay espacios y lugares, y eso también tiene que ver con el nivel de respeto, de alguna u otra manera. Ahora, tampoco lo sabe. Sí, está bien. No, de ley, claro. O sea, yo aquí... Se puede, se puede, sí, está bien, correcto esto de los espacios y los lugares, pero también consideremos que es una especie de diferencia en lo que pasó con el presidente de la Federación Española, Rubiales, porque él se justificó en la efusividad del momento, él pretendió justificarse, más allá de todo. En cambio, si lo vemos así, lo de Casillas con Carbonero, también lo podemos considerar la efusividad del momento, y ahí también se junta esto de que fue algo permitido también por ella. No sé si fue planeado, seguramente no fue planeado. Pero fue algo permitido por ella. Veamos el video, ¿no? Veamos el video. A ver, aquí presten mucha atención sobre todo a la camiseta número 11 y al señor con pinta de Pet Guardiola. Con el peinado de Guardiola. Con el peinado... Envidiado. No, no sé si envidiable. Se parece al peinado de... De Zidane. O a argentino, el político... Milet. Milet. Bastante parecido. Se parece. Ok, presten mucha atención... Con las patillas, sobre todo. Presten mucha atención a este momento. La primera parte, todo bien. Pero este arranque amoroso, no apasionado, en lo personal... Toma tu beso. Toma tu beso. Ahora, yo no sé... Él la coge tan fuerte, ¿no? De la cabeza... Que yo no sé si ella tuvo opción de virar incluso hasta la cara. La coge... La sorprende. La sorprende. La coge ahí. Dejemos esas imágenes. Sí me gustaría a lo mejor recibir los comentarios de los amigos que me están siguiendo esta transmisión para saber qué les parece. Parece. Es al lado de Leticia, la reina de España. A ver, dejamos... Sí, es Leticia. Y la infanta. ¿Yo? No, no, ni siquiera lo ve. No, no, ni siquiera lo ve. Es muy rápido esto. Está mirando para otro lado nada más. Claro, claro. Y estaba mirando al otro lado. Lo que cuestionaba también la gente en redes sociales era precisamente el nivel de profesionalismo de rubiales, ¿no? Puede ser... O sea, literalmente acababan de quedar campeonas del mundo, pero era el espacio, era el justificativo, entre comillas, necesario o suficiente como para plantarle un beso que evidentemente ella tampoco se lo esperaba. Todas esas cosas se convertaban en redes sociales después. Y es más o menos lo que decía Pepe, lo que comentaba Pepe, de si ella estaba o no estaba de acuerdo o consentió o no consentió el beso de rubiales. Pepe, lo que decía Pepe. Ya, ok. Vamos a ir a... Digamos, si quisiera la reacción de Jenny. Tenemos una disculpa también de él, me parece, ¿no? Presentó disculpas, rubiales, después de toda la polémica que se armó. Rubiales tuvo que presentar un video disculpándose. Pero antes tenemos el comentario de Jenny Hermoso, que es la jugadora a la que le besa, en el camerino, ya después, en la celebración mucho más íntima entre las jugadoras. Está con subtítulos, parece que hay en la borda y ella dice... Claro, le preguntan porque... ¡Eh, pero no me ha gustado, eh! 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 Ok, ella lo dice, lo dice en un ambiente muy caliente, dentro de un camerino, y por supuesto, en la evidencia de que no le ha gustado para nada. Ahora, CNN en su portal publicó esto, ¿no? Las disculpas públicas de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, tras el beso sorpresa a Jenny Hermoso. Vamos a... Esto es un video, vamos a ver si lo escuchamos. Bueno, estamos ante un hecho histórico, uno de los días más felices del fútbol español, campeonas del mundo, una barbaridad. Para esto llevamos trabajando mucho tiempo en la Real Federación Española de Fútbol y nos sentimos orgullosos. Pero también hay un hecho, pues, que tengo que lamentar, y es, pues, todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde, pues, seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, pues, porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues, bueno, ocurrió lo que ocurrió, yo creo que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes, ¿no? A partir de ahí, pues, bueno, aquí no se entendía, pues, porque lo veíamos algo natural, normal y para nada, repito, con ninguna mala fe, pero fuera parece que se ha formado un revuelo, pues, que desde luego, si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra, ¿no? Y además aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación, pues, tiene que, sobre todo en ceremonia, en este tipo de cuestiones, tener más cuidado, ¿no? Bueno, yo creo que es muy sensato lo que dice Luis Rubiales, ¿no? Es decir, uno debe aprender de las cosas que a veces por explosión uno hace. Me parece súper interesante que salgas muy rápido a reaccionar sobre este tema, porque hay gente que se mete bajo las cobijas y dice, no, 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 ya mismo empiezan a hablar de otra cosa. No, hay que salir como caballero, te equivocaste, te ganó la pasión, te ganó los nervios, la emoción, y tuviste, digamos, un tema que está siendo cuestionado y eso que en Europa, pues, digamos, tienen mente más abierta para esta clase de cosas. Porque a la final del día, ¿quién no se ha robado un beso? Yo no lo he hecho. No lo he hecho. ¿Nunca? Jamás. Jamás. Me ponen en compromiso. Yo sí tengo que confesarme que soy culpable. ¿Pepito? ¿Usted? No, yo estoy... ¿Qué tito en esas cosas? No, no, no lo hago, no me animo. No. No se anima Pepe, todavía tiene tiempo. No, y además ya voy más de 20 años casado, así que los temas para mí ya no existen ya. No, pero te digo, no, no me pongan en compromiso, señor, por favor, no me pongan en compromiso. Pero antes, cuando uno era más joven, a lo mejor y como... Bueno, a mi esposa le robé un beso porque en serio no quería, entonces ya, tocó. si hay oportunidades en la vida donde uno dice, no, esta chica a ver, pero José, perdón, lo que pasa es que uno mide o uno midió alguna vez hace unos 20 años exactamente, y hasta donde puede llegar yo 13 años hace mucho tiempo hace como más de 13 años uno mira hasta donde puede llegar y ver si es que hay una correspondencia, exactamente si es que ya ve que no hay uno ya se abre, o no sé porque lo otro si resulta una agresión Annalie que venga un segundo, por favor en este sentido que tanto puede pesar la relación presidente-jugadora no sé si sea una relación vertical autoridad con empleados entonces también puede ser un abuso de puesto se lo puede ver de esa manera también si, ven ven con ustedes Annalie todavía todavía no hay sonido de aplausos no hay efectos estamos hablando justamente de este beso que no se sabe si es consulta y consulto ya hemos visto al presidente de la Federación Española pedir disculpas diciendo me ganó me ganó la pasión pero usted que es una periodista deportiva y mujer digamos yo no sé si y que además es una gran promotora del tubo femenino saber si esta clase de cosas por ejemplo son comunes se dicen tantas cosas de los jugadores hombres y el tema del tubo femenino es relativamente nuevo no sé si si existen esas 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 relaciones de poder vertical primero ¿cómo ves tú lo que sucedió en España tras el la victoria de la de la de la selección española bueno este yo creo que es un poquito más para que te cojan bien el audio yo me abro para acá bueno un abrazo para la gente que está conectada primero y yo creo que es inconcebible ya lo decía apenas vi porque estábamos pendientes de esta final que fue a las 5 de la mañana del domingo y cuando vemos este festejo entendemos por qué varias jugadoras que fueron protagonistas en la selección de España no fueron al mundial ellas renunciaron a estar en la selección porque ya había antecedentes de esta forma y si ustedes ven luego cuando ya arriban a España y la gente las recibe tienen una fotografía abajo del avión y todas quieren alejarse del presidente de la federación española de Luis Rubiales en esta ocasión quieren alejarse porque siento que hay como un temor porque ustedes saben siempre el poder está acá y obvio ellas como jugadoras son las más vulnerables en este caso Jenny Hermoso que es una de las jugadoras más experiencias en la selección dice ¿qué podía hacer yo? en un live mira ahí estamos recapitulando la escena en un live cuando ella se conecta con los aficionados dice ¿yo qué podía hacer al respecto? pero ustedes díganme ¿cómo podían haber reaccionado? capaz no era el momento para empujarlo para decirle hey para porque estaban los ojos del mundo en esta transmisión y además la euforia también del momento por los festejos de un campeonato quisiera detenerme en lo que acaban de decir me parece también caramba a veces esta clase de hechos tú te imaginas a la número 11 que le mete una bofetada ese rato y le digo ¿qué le está pasando? por supuesto que sería ¿sobre quién hubiese caído el juicio? ¿quieres decir? no, sino que cuando el juicio mirá lo que acaba de decir la chica dice este no es el momento para darle una bofetada o empujarlo y decirle oye ¿qué le está pasando? ¿qué está sucediendo? ¿por qué es abuso de confianza? ella es más consciente de que hay lugares y lugares que el presidente que luego se intenta justificar en que hay lugares y lugares pero yo no sé si ante un hecho de violencia de género ¿qué es esto? abuso de poder abuso de poder una persona que está siendo abusada y violentada se tiene que reprimir por la forma que no es el momento ¿usted qué haría mi querida? no, no yo reaccionaría igual mal por supuesto pero en este caso claro como ¿qué pasó? o harías un gesto ¿qué le pasa a este señor ante la cámara? puede ser pero el tema con Jenny Hermoso es muy particular ¿qué pasa con Jenny Hermoso? ella dejó de tener espacio en España y fue a jugar en la Liga Mexicana ahorita está jugando en la Liga Mexicana y ella supuso que no entonces el tema es que estaba fuera de la Copa del Mundo pero renuncian varias jugadoras a estar en esta Copa del Mundo por todo el enrollo que estaba viviendo la selección española por abusos de poder por violencia de género porque no se estaban cumpliendo sus derechos entonces la llaman y la convocan a Jenny Hermoso y ella siente que debe mucho al presidente en este caso a la principal autoridad de la Federación Española y por eso cuando la entrevistan luego ella dice es que fue la euforia del momento al igual que las palabras de Luis Rubiales cuando la entrevistan pero en su live en sus redes sociales dice pero yo ¿qué podía hacer? obvio no me gustó obvio no me gustó pero ¿qué podía hacer yo? es muy rápido Andali pero una cosa la entrevista que damos el oficial ya parece algo planificado algo ya pensado en frío para más o menos salvar el momento porque ya las redes ya explotaron ya estaban en contra de los viales entonces cuando ella sale a dar esas declaraciones ya como que son un poco calculadas las sinceras son las que hace ella en el live en las que dice que no le gustó para nada el beso claro lo dicen son de broma pero ella es muy clara ya después lo otro de tratar de justificarlo también ya viene de algo planificado si ahí intervienen también los equipos de relaciones públicas de las instituciones rápidamente si ven que tienes un pasivo que se está generando un problema vas y dices le dices a la jugadora mira sabemos que no te gustó sabemos que está pero por favor por el bien de la federación por el bien no paquemos el momento y te dicen cosas que tú dices es medio sensato lo que me están pidiendo es medio sensato pero nadie está poniendo a pensar en mí porque las feministas el ministerio también de la mujer ha pedido ya la renuncia del presidente de la federación española que es un tema que no se lo puede dejar pasar porque además tiene antecedentes no tan visibles como lo que ahora ha dado la vuelta al mundo porque fue en pleno festejo de un campeonato mundial pero si hay denuncias en contra de Luis Rubiales que ya ha habido este tema de abuso de poder por eso es que ha habido una relación donde las jugadoras ya le temen porque en las fotografías no sé si por ahí ya les voy a conseguir video para pasarlo cuando se quieren tomar la fotografía ya luego de todo lo sucedido tiene hermoso y el ex de putellas como que dice andate a la otra esquina porque luego nos abraza y nos escapa a dar un beso entonces la que estaba al lado es Olga Carmona la autora del único tanto de la final y Olga también está como con una cara de ay estoy en problemas entonces por eso es que están reuniendo firmas para poder sacar y pedir la renuncia del presidente de la federación y por eso es que igual la gente que lo asesora y le ha pedido las disculpas públicas ahora lo va a ayudar hay antecedentes de esos temas en otras partes del mundo tú que eres muy conocedora de los temas deportivos sí acá acá en Sudamérica hubo recién estalló un tema en Colombia donde las jugadoras denunciaron esto con un entrenador de forma específica no iban con un entrenador pasa también en las elecciones en Europa ha sido muy común esta situación en España ha pasado de forma reiterada pero siento que este es un tema que no se habla tanto o sea que hay todavía un temor de por medio por eso es que también la reacción de Jenny Hermoso cuando ella dice como que bueno yo qué puedo hacer porque si yo le doy una cachetada o denuncio esto me sacan de la selección sí ese es el miedo también y le déjame decir una cosa le pasa tanto a hombres como a mujeres esto no obviamente en el tema particular del beso pero a veces si tú quieres denunciar una cosa dices caramba si lo denuncio a lo mejor y me sacan del trabajo claro pero pero más allá de la denuncia está el cómo reaccionaría y ante una agresión de ese tipo uno no sabe cómo puede reaccionar y no hay una reacción correcta o sea es como o te puedes quedar frío o te puedes quedar sin saber qué hacer o puedes reaccionar y darle una cachetada o lo que sea pero esa manera de reaccionar no está no está como determinada pero igual toda reacción es válida porque si sea en un escenario mundial si tú te sientes atacada le das la bofetada el cachetazo y todo el mundo te va a respaldar porque te estás haciendo no importa el escenario o sea ahí si yo apoyo si le pega el golpe yo le apoyo pero creería yo que que mediáticamente digamos la artillería caería sobre ella diciendo él no era el lugar para bofetearlo ella pudo una denuncia que no uno no debe responder con violencia a un hecho de violencia es decir habría mucha tela que cortar porque siempre habrá gente que apoye la decisión y otra que la que la discuta o que la la rechace en este caso creo que bajo ningún concepto Rubiales pasaba a ser víctima bajo ningún concepto él quedaba definitivamente como como el malo de la película así ahí ha recibido un chirlazo como reacción porque no podemos tratar de justificar algo si bien es cierto ustedes dicen violencia no se responde con violencia pero un empujón una cachetada en ese momento tenía más respaldo que cualquier otra cosa Rubiales en ningún punto de vista pasaba a ser víctima en este caso si yo yo creo que yo creo que ella no debió actuar con violencia yo creo que hoy en día por ejemplo las cosas están en su lugar hay una persona claramente que ha infringido una confianza que no ha sabido ser un presidente porque le está representando una federación esto lo puede hacer no sé estás en una discoteca hay una chica que te gusta te mira tú la miras nadie tiene un cartel y decir si me gustaría que me beses no hay ese cartel pero hay miradas hay acciones que sugieren que si tú te acercas a dar un beso yo lo voy a permitir ¿sí? a lo mejor a lo mejor por ahí hay un porcentaje que te equivocas ¿no? porque también hay tipo hola ¿qué tal? huéleme el perfume pa, te robo un beso no pues o sea eso es un abuso de confianza pero si hay dos miradas y yo te digo oye qué lindo labio tiene me encantaría no sé porque lo que ahora recomiendan es preguntar ¿no? incluso hay un discurso marcado en series de televisión en las que si el personaje le dice oye te puedo dar un beso te puedo tocar te puedo para que todo esté dentro de consensuado sobre todo en países donde robarte un beso o darte un beso en consulta es delito es delito ahora yo estoy fuera de forma analiz sobre esta clase de cosas ya han pasado muchos años que yo no intento ahí andan intentando dar beso a la gente pero ¿cómo funciona esto? tú eres más joven digamos eres solter tienes una vida social digamos activa vas a compromisos invitadas por equipos de fútbol haces transmisiones en provincia fuera del país cobertura todos los días donde la presencia femenina en el mundo en el mundo digamos del periodismo va ganando un gran campo ¿no? yo el otro día estaba escuchando una rueda de prensa luego de un partido y las tres o cuatro primeras personas periodistas que hablaron eran chicas ¿no? entonces hoy en día hay mucha presencia de periodista femenino en este mundo deportivo pero en la vida normal en el día a día eso que dice Alejandro es cierto es decir te pregunta o te roba o hay el espacio porque yo me acuerdo en mis tiempos incluso más allá te robaban pues no es que te robaban un beso te robaban literalmente más nadie dice vámonos y después te volvían después en quince días llegaba a decir es mi mujer sí eso también ok ¿cierto? no a ver yo sé que los tiempos han cambiado mucho y también sé que hay cosas que por más que pasen los años no van a cambiar y es el tema de la conexión tú no puedes llegar a tener con una persona si es mutuo si las miradas dicen más que mil palabras pues este tema de la química el clip que tú haces con alguien ya te da pie para que des este siguiente paso para que tú tampoco te sientas como que ay no es que me robó un beso y te voy a dar una cachetada y acá termina mal entonces yo creo que sí influye mucho el tema de las miradas no le veo tan tan atractivo que alguien te diga oye disculpa te puedo dar un beso o sea no le veo y tú mata la pasión del momento dice el pedido no, no, no mata el momento y la creatividad y además la seducción pero y qué tal si recibe malas señales claro también se puede malinterpretar si tú preguntas en este caso si eres tan educado y preguntas entonces tendrías que esperar una respuesta negativa porque la mayoría de veces cuando tú preguntas te van a decir la historia de mi vida qué dilema qué dilema para los jóvenes de ahora o preguntan para el no o se atreven y la cachetada amiga ¿le puedo dar un beso? no por favor eso no se pregunta eso no se pregunta pero no solamente en el fútbol José también hay besos polémicos afuera de el ámbito deportivo y tenemos algunos algunos videos el más representativo el que todos recuerdan es el de Madonna con Britney Spears y Cristina Aguileta en la presentación de unos premios MTV Analia ¿usted lo vio o no lo vio? no Analia es muy joven yo estaba en cuenta el de Iker Casillas con la periodista ese también mencionaba Pepe luego de un ideal entrevistándole y me den un beso Dios supongo que usted Analia está en una cobertura en una cobertura y asoma casi de un hombre casi de un hombre casi de un hombre pero asoma uno y le planteo un beso ahí está a veces Maradona y Canilla Maradona con Canilla sí tiene que ver con el fútbol obviamente es un momento efusivo también fue polémico es muy consensuado pero la polémica va por otro lado porque de ahí los dos quisieron hacerlo en realidad claro la polémica más por la época en la que se dio un beso entre hombres por ahí iba la polémica pero en realidad no eso es telenovela mexicana apasionado a simple vista se ve que Maradona la está pensando por debajo de los labios pero el hijo ha jugado fútbol al llegar a ese punto de alegría emoción para festejar con un compañero así exactamente era un clásico bueno otra vez si usted está en la mitad de su trabajo y llega y le está entrevistando a su novio y tu novio le planta un beso ¿es inadecuado? el beso de Casillas a Carbonero dice ¿es inadecuado? ¿es inapropiado? claro que es inapropiado ¿por qué se emociona? no es el momento ¿por qué se emocionan? no es el momento con cámaras Madona y Britney no no sí claro son consensuados el show pero también fue hay consentimiento pero también fue polémico por eso decía ese era el ex el novio el principal afectado el principal afectado bueno definitivamente oiga yo les quería hacer una pregunta si han visto no al menos Anali cuando Pep Guardiola hace un cambio retira al jugador y le da una nalgada eso cuán válido puede ser sí les da una nalgada a los jugadores para mandarlas al camerino eso naturalizado ya ¿cómo lo ven ustedes? sí o sea está está extremadamente naturalizado bueno perdón antes estábamos viendo el beso de Koeman con Stoikov cuando jugaban en el Barcelona jugaban en el Barcelona de España pero hay copas encima ¿no? cuando veo todo esto siento que me he perdido mucho un momento de la historia afectiva del fútbol sí totalmente de la cultura totalmente pero a ver acá sí hay un tema también de de género que se ha ido transformando compañeros ay Pepito sí perdón que les interrumpa estoy aquí con Anita Rosero ella también trabajó muchos años como periodista deportiva y tiene una historia para contarnos y si quiere contar una así que les pasa escuchamos esto puede ser toda una revelación sí es el momento revelador sí ¿cómo están compañeros? muy buenos días igualmente a todos quienes están siguiendo esta transmisión y bueno sí justamente hablando del tema deportivo y del periodismo deportivo especialmente para las mujeres que ejercen esta profesión es a veces un poco difícil porque yo tengo una anécdota justamente hace siete años aproximadamente yo trabajaba como periodista deportiva y recuerdo que un día pues tenía que hacer una entrevista a un jugador de fútbol de aquí de Ecuador y bueno fui al centro de entrenamiento donde me iba a dar la entrevista estaba de hecho ya pactado con el jefe de comunicación del lugar estaba ya la entrevista lista y pues acudí donde estaba el jugador y en ese momento le dije bueno mira vamos a hacer esta entrevista que tenía que sacar la noticia en ese mismo día y el jugador me dijo simplemente sabes que no te voy a dar la entrevista y yo le dije pero ¿por qué? si ya estaba todo pactado y me dijo no no te voy a dar si quieres que te dé la entrevista ven a mi casa y ahí te la doy entonces yo le dije no bueno en ese momento yo lo tomé un poco como de broma le dije así riendo me le digo no mira que tengo que entregar la noticia el día de hoy entonces por favor ayúdame ahorita y en ese momento me dijo no si es que quieres la entrevista tienes que pasar una noche conmigo entonces yo me quedé fría le dije no sabía que decir la verdad en ese momento pero le dije simplemente sabes que no te preocupes dejémoslo así y simplemente me retiré obviamente avisé a mi jefe que no iba a poder sacar esa entrevista y ahí quedó el tema obviamente no lo no lo denuncié por no hacer problema en este momento pero si fue una situación fea incómoda para para mí y no sé me imagino no sé si otras compañeras que ejercen la profesión también han pasado por situaciones similares pero a mí me pasó eso entonces esa era la historia que quería contar es pan de cada día ¿no? o sea primero solidarizarme con Anita porque claro cuando uno escucha esto sobre todo cuando eres hombre escucha esta clase de cosas este digamos la rechazas y dices caramba ¿cómo cómo una persona puede hacer algo de una manera tan burda ¿no? para lograr un objetivo no consensuado digamos porque cuando eres hombre tienes sus herramientas de seducción y si alguien te gusta pues las utilizas ¿no? y si en un momento determinado tus herramientas no fueron suficientes para poder seducir a una persona pues tienes que saber aceptar esa derrota en el campo del amor ¿sí? pero eso de utilizar la supremacía un ejercicio de poder en este ejercicio de poder que como dice Annalie es muy es muy es muy cierto ¿no? es decir es un pan de todos los días hay personas que seguramente a lo mejor le aceptan ¿no? y dicen ah usted se quiere ir de concentración bueno pero ya eso eso pasa ya a un ámbito que no atañe ¿no? sí porque o sea hablamos del tema de que se ha consensuado pero también hay eventos hay situaciones en donde si se cede de parte a parte y termina enciende familia luego entonces claro porque yo te puedo lanzar una nombres claro eso es muy cierto es decir pero es ahí donde cuando tú lanzas un piropo una insinuación pero con respeto también de por mí porque lo que le dijeron a Anita ya fue claro pero tú tienes como que preparar el territorio como dices ¿cierto? tú dices ok he visto que esta chica me corresponde visualmente exacto siempre que me pregunta es abierta es abierta a una broma y a lo mejor yo jamás me hubiera tirado una frase como esa por ejemplo me parece lo más grosero claro y bueno pero pero nada Anita entonces usted no puso la denuncia usted arrugó ahí y no puso la denuncia sí ¿hoy se arrepiente de no haberla puesto? la verdad creo que no sé era una situación difícil para mí porque yo estaba también recién empezando en mi carrera periodística entonces como meterme un tema de denuncia de polémica hubiese hecho que no sé tal vez yo tenía el miedo de que eso afecte también mi carrera entonces creo que tal vez por eso no no lo hice y también el problema es que como pasó todo tan rápido yo no tenía ninguna prueba o sea yo tenía la grabadora en ese momento pero estaba apagada yo la iba a encender sería el momento de la entrevista y como no tenía pruebas también hubiese sido como enfrentar David contra Goliad una persona contra un equipo de fútbol entonces creo que tal vez por eso no lo hice ¿usted ha escuchado más casos de estos? no sé y frecuentemente sucede pero usted diría que alguien le propone me viene y me cuenta me viene y me cuenta sí, sí, sí es que a ver también hay un tema muy famoso acá en nuestro país que fue en Guayaquil una periodista que ya no está ejerciendo esta labor decidió denunciar algo que pasó ya hace 10, 15 años y perdió credibilidad por eso digo entonces es mejor si tú lo quieres hacer hacerlo en ese momento porque ya después pierde espacio y la gente empieza a decir pero dame las pruebas ya no las tienes solo es de la vivencia que ya le voy a decir algo que no lo recomiendo pero se lo voy a contar en mis épocas hoy fue más grande que ustedes para eso tú tenías al hermano mayor o al primo mayor oye me pasó eso en el colegio me pasó tal cosa este es un abusivo iba el hermano mayor y arreglaba eso muy rápidamente hoy sería fomentar un poco la violencia pero es triste sobre todo escuchar que esto es pan de todos los días y que hay personas que todavía ejercen o quieren ejercer su poder para dar una entrevista además tendrías que ser nadie nadie creo que pueda pueda ponerse en ese plano yo le ofrezco la entrevista siempre y cuando pase la noche claro pero es el número cero pero todavía existen de ley pedimos disculpas como hombres el género pide disculpas a todas las personas que se sientan diariamente mi querida Annalise siempre gusto verte un placer el gusto siempre será suyo nos encanta hasta la próxima muchas gracias Anita muchas gracias nos desconectamos de este tema porque vamos a entrar de inmediato con Alex Pérez de la Secretaría de Movilidad del municipio hablar justamente de un tema también que nos apasiona mucho y que da y que genera mucha polémica Alex ¿cómo está? buenos días buenas tardes puede poner su teléfono por favor en horizontal buenas tardes ahí estamos en horizontal buenas tardes ¿cómo están? ¿cómo está? ¿todo bien? les saluda Alejandro Bedón José Antonio Sánchez todo bien ¿ustedes cómo han pasado? ¿qué tal? bien bien el programa nuevo que ha salido el día de ayer que es un producto de Diario El Telegrafo en su plataforma digital Alex ¿todo listo para arranque de clases? sabemos que en esta temporada pues se complica el tema de tráfico se complica el tema de que los chicos llegan tarde de que los padres por ir a dejar a los hijos faltan al trabajo de que hay cierto caos vehicular ¿no? cuando estamos de vacaciones todo bien hay digamos creo yo que es el 20% del parque automotor que sale digamos de la del tráfico normal cuando los cuando los chicos están de vacaciones corrícame sí más o menos es un 20% son números aproximados pero si es el cambio de movilidad en vacaciones a inicio de clases es totalmente diferente ¿y cómo lo han preparado? ¿cómo venimos trabajando? bueno como municipio hemos hecho un trabajo interinstitucional hemos trabajado con la EMOP en empresa pasajeros la Secretaría de Movilidad Secretaría de Educación Secretaría de Seguridad buscando proveer un espacio seguro para que los estudiantes puedan regresar a clases tenemos un horizonte de tres semanas en los cuales primero los escuelas fiscales posterior los municipales y después los privados van a empezar su año lectivo y lo que hemos trabajado es con operativos primero de tránsito con presencia de la Agencia Metropolitana de Tránsito que permita un fluido seguro primero de los estudiantes y seguro del transporte público y el transporte privado lograr que este impacto se reduzca pero también hemos trabajado con la empresa pasajeros para tener expresos escolares que incentiven a que los estudiantes puedan ir en transporte público y no necesariamente en transporte privado porque sabemos que en esta temporada la demanda de transporte privado sube y eso nos genera un alto tráfico entonces queremos incentivar el uso de transporte público ¿de cuántos estudiantes estamos hablando en el distrito metropolitano? en total estamos hablando de aproximadamente 600 mil estudiantes es un alto número ¿de los 600 mil estudiantes tienen mapeados cuántos van en servicio de transporte escolar? no tenemos mapeado estamos trabajando en eso coordinando con las diferentes entidades aquí hablamos de escuelas fiscales que responden al gobierno central municipales que responden al municipio y los colegios y escuelas privados que también tienen su propio régimen entonces la idea es trabajar con ellos para incentivar a que se utilice el transporte escolar como medio preferido de transporte para los estudiantes eso nos va a permitir reducir la demanda de transporte privado porque precisamente eso le quería yo preguntar más o menos qué tan eficientes resultan estas medidas como la de incentivar el uso del transporte público o del transporte escolar pero al no tener las cifras exactas no se podría medir de alguna manera la eficiencia de las medidas podemos medir nosotros estamos haciendo ahorita mediciones desde el día de hoy y las próximas tres semanas en el impacto que tengamos en movilidad en la ciudad estamos trabajando permanentemente con la AMT y Empresa Pasajeros los expresos escolares por ejemplo el día de hoy tuvieron una alta aceptación tuvimos nosotros de la mañana en diferentes zonas de la ciudad vivimos un alto uso de los expresos escolares que tenemos en Ecovía en Trolebús en Corredor Central Norte y en el Sur Occidental y todos esos tuvieron una gran aceptación obviamente hay un impacto por movilidad el primer día todos los papás quieren dejar a sus pequeños en las escuelas quieren acompañarla hasta la puerta del grado y si en muchos casos quieren hasta quedarse en las escuelas durante el día pero el idea es reducir eso y reduciendo poco a poco eso que el transporte escolar sea el preferido y el transporte público también sea una opción para los estudiantes y eso es un cambio total de la forma de ver el transporte en la ciudad muchas veces creemos que el transporte privado es lo mejor cuando en verdad nosotros debemos incentivar el transporte público ok pero yo le voy a hablar como papá ¿no? o sea digamos a mí me dice ¿sabe qué señor? ¿qué es? en su casa estimule primer día de clase no vaya a su hijo yo no yo quiero ir yo quiero ir yo quiero ir ser parte del caos no me importa pues no me quiero perder esos primeros días que son al final digamos muy representativo en la vida de cualquier niño padre ¿no? entonces el restringir y no y no sé qué y no sé cuánto a la final no sé si va a tener ese efecto que se necesita ahora yo me pregunto una cosa yo me pregunto una cosa y se la dejo ahí dando botes como padre le digo a mí me parece carísimo el transporte público escolar es decir una persona que gana no sé un poquito más del sueldo mínimo que gane por ahí unos 800 dólares no ves mil dólares pagar 200 dólares para que le lleven y le recojan al hijo del colegio es 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 bastante alto es bastante alto entonces si usted suma 200 dólares por 20 niños que llevan en promedio estamos hablando de qué 4 mil dólares 4 mil dólares que se gana esa unidad al mes entonces yo no sé si por ahí también el estimular el transporte público al final del día cómo me estimula usted a mí pues haciendo que eso sea accesible accesible exacto cómo quién regula este tema de los de los valores porque entiendo que algunos cobran 120 o 180 o 300 dólares con servicio vivi y snacks ahí dentro del transporte quién vigila estos precios a ver primero quería responder la primera parte del comentario nosotros no hemos restringido que los padres puedan acercarse lo único que buscamos es incentivar otros modos de transporte ¿por qué? porque entendemos la realidad todos tenemos derecho de salir a nuestro vehículo privado pero tenemos que entender que cada persona que sale en su vehículo privado no es que sufre la congestión es parte de la congestión es la congestión entonces ya poco a poco la gente se va a ir viendo que transporte público mejorando las condiciones de transporte público va a ser una alternativa transporte público movilidad activa el transporte escolar van a ser alternativas ¿por qué? porque perdemos actualmente horas en las vías horas metidas en nuestros autos nuestra calidad de vida ha bajado ¿por qué? porque pasamos muchas horas de nuestros días en el tráfico en la congestión en el bus en el carro Alex una puntualización ahí cuando usted habla de transporte público está hablando de transporte público que provee o que está bajo bajo la administración del municipio o el transporte público también integra el transporte escolar privado a ver aquí aquí una aclaración el transporte público es el transporte convencional que lo conocemos las rutas que existen actualmente y el transporte municipal el transporte escolar ya técnicamente se lo conoce como la ley lo define como un servicio especial de transporte comercial este es el transporte comercial se lo define por oferta y demanda el precio no se encuentra regulado y más bien esto es un acuerdo entre privados entre el proveedor de servicio la escuela el colegio o los padres de familia entonces no existe una regulación de precios y esa era la segunda parte de la respuesta no existe una regulación de precios y costos en lo que significa transporte escolar lo estamos evaluando ¿por qué? porque queremos nosotros tener una pura forma de incentivar el uso del transporte escolar si bien el transporte público como les digo es el transporte que encontramos en las vías normalmente hablamos de W bus de covía corredores de central norte sur occidental las líneas convencionales que siempre hemos tenido que es una alternativa el transporte escolar ya es un transporte que se maneja por un contrato entre los padres de familia y la prestadora de servicio ¿listo? sí justo ya ok Alex le deseamos muchísima suerte igual van a tener mucho tráfico pero creo que es absolutamente prudente hablar de esta clase de cosas porque obviamente somos parte de la solución o somos parte del caos ahí está dejarle a cada uno que yo ya no llevo a mis hijos al colegio lo lleva la mamá no mentira este ellos van digamos nos hemos organizado en el sector de donde vivimos para que digamos una persona lleve dos tres chicos al colegio del mismo colegio y que no vayamos tres vehículos al colegio si no vaya uno esa también podría ser una alternativa con temas de seguridad caramba yo te lo digo con mucho cariño con mucho afecto no mandaría a mi hijo en el transporte público no mucho riego no siempre te deja mira llegas muy cerca del colegio funciona para muchos colegios sí que están obviamente muy cerca de las paradas de buses este o quizás no sé a partir del tercer año de secundaria a lo mejor como que tienes un poco más confianza de que tu niño de 15 años 16 años ya se pueda movilizar solo pero más más jovencitos más pequeños es como todavía somos muy protectores los padres respecto a aquellos totalmente y nuestro reto es cambiar cambiar esa visión que tenemos sobre el transporte público y nosotros hemos propuesto en los próximos años cambiar todo el sistema del transporte público del distrito metropolitano de Quito para cambiar eso para cambiar esa visión que tenemos para que el ciudadano sea nuestra primera opción el transporte público y el transporte privado sea la última perfecto muchísimas gracias a Alex Pérez de la subsecretaría de movilidad del municipio de Quito un abrazo muchas gracias a ustedes un gusto bueno ahí está ahí está un poco este tema que el día lunes seguramente va a dar mucho que hablar y quiero quedarme con eso no somos lo suficientemente creativos para crear digamos incentivos a esta movilidad porque tú tienes estábamos escuchando Alex que habla acerca del transporte público pero hay un gran número de vehículos de transporte escolar que tienen que estar regulados tienen que estar están regulados están regulados pero pero digamos atienden a una gran demanda cuando tú ves en la mañana saliendo si yo no salgo de mi casa a 7 de la mañana ya no llegas ya no llego 7 y 15 me encuentro con 150 vehículos escolar bueno hace años recordarás había cada unidad educativa tenía su bus su transporte que no solucionaba como o no cubría toda la capacidad pero era una alternativa y eso conforme pasó el tiempo desapareció si y yo creo que sobre todo los colegios privados decidieron a ver nosotros somos un colegio nuestro objetivo es dar clases y enseñar yo no tengo por qué tener una unidad de bus de mantenimiento comprar dentro del presupuesto que las llantas que manda a ver los frenos no mejor terciarizas ese proyecto y se lo das a una empresa que te dé ese servicio o sea mejor para ellos como empresa si porque te vienes haciendo más caro te vienes haciendo más caro compras un bus tienen que contratar choferes tienes que hacer mantenimiento preventivo claro pero eso digo o sea ellos como empresas privadas con su objetivo de de transportación no no de entregar un servicio y cobrar por ese servicio pero con las unidades educativas públicas ah ok era más barato claro definitivamente y se pudo haber mantenido eso desapareció hace algunos años desapareció la opción de tener un transporte del colegio Mejía del colegio no sé no sé por qué desapareció esa opción la vamos a preguntar vamos a punto final del programa el día de hoy redacción ya lo saben todas las mañanas todavía no hay un horario definido 10, 10 y media 30 11 de la mañana nos encantaría escuchar un poco su opinión respecto al tema si creen que debería ser a las 10, 10 y media 11 estamos muy abiertos a escuchar sus recomendaciones estaban a ser dos semanas de error prueba estamos intentando analizar también qué clase de contenido son los que los que a ustedes les seducen el día de ayer con Bolívar Armijo tuvimos cinco veces más de audiencia que la que tenemos el día de hoy con el beso no volvamos a hablar del beso jamás el beso jamás puede estar besando el expresidente Lula con el presidente de los Estados Unidos que tampoco lo vamos a pasar tampoco lo vamos a pasar bueno no sé si quieres agregar algo no yo no quiero es que me distrae acá la productora y me hace la malilla no sé ni siquiera le entiendo qué me está diciendo el beso ah el beso de la Lama con el beso también fue muy criticado sí muy polémico pero nada por mí un gusto siempre acompañarles y el gusto mayor siempre será suyo en serio ya todo mañana chao chau